Bendice mi alma al Señor, a mi Señor, adora su nombre Canta mi alma al Señor, mi Señor, adoro tu nombre Sale el sol, es un nuevo día, doy mi canción al amanecer No importa lo que pase o lo que venga Yo iré cantando hasta el anochecer Bendice mi alma al Señor, a mi Señor, adora su nombre Canta mi alma al Señor, mi Señor, adoro tu nombre Abundante en gracia y lento en ira Grande es tu nombre y tu bondad, Señor En lo que has hecho seguiré encontrando Bendice mi alma al Señor, a mi Señor, adora su nombre Bendice mi alma al Señor, a mi Señor, adora su nombre Adoro tu nombre Y al final, al fallar mis fuerzas Mi tiempo llega para verte Dios Aún mi alma al Señor, a mi Señor, a mi Señor, adora su nombre Canta mi alma al Señor, mi Señor, adoro Tu nombre Dice mi alma al Señor, a mi Señor, adoro Tu nombre Canta mi alma al Señor, mi Señor, adoro Tu nombre Adoro Tu nombre, 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 adoro Tu nombre Más de lo que busqué, más de lo que pedí Grande es nuestro Dios El triunfo a la muerte venció Vivo está, es poderoso En Jesús soy vencedor Nuestro Dios es poderoso Dios me diga, Él conmigo está Un camino hará Más de lo que soñé, más de lo que esperé Grande es nuestro Dios El triunfo a la muerte venció Vivo está, es poderoso En Jesús soy vencedor Nuestro Dios es poderoso Dios me cuida, Él conmigo está Él nunca me deja, Él nunca me deja Dios me ama con eterno amor Él nunca me falla, Él nunca me falla El triunfo a la muerte venció Vivo está, es poderoso En Jesús soy vencedor En Jesús soy vencedor Nuestro Dios es poderoso 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 Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Está cayendo Su gloria Su gloria Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Su gloria está aquí Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Su gloria Su gloria Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Está cayendo Su gloria Su gloria Su gloria Su gloria sobre mí Escúchame Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Sanando heridas Su gloria Está cayendo 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 Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo aquí